Se llama la combia de los hoxingos con el grupo Quintana Asencio, buenas noches Llegaron a hija los traviesos Hostos cinco guerreros Para mi compa el famoso Chucky Machacas Y ya nos acompaña machacas a su chico Ma 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 machacas Al grito de guerra Oye la pieza que cumplió San Peter Para mi compa el Junior Rayo Profeta Boxer Y la pieza chino Que ya nos acompaña Ahí va Ma 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 machacas Ya llegó la gente seguidora Y eso busca Landito Records Los reyes del éxito Cien por ciento machacas A huevo Ma 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 machacas Oye nuevemente seguimos Tocicados Trapiezos Con conocedor de brujas Para mi compa el famoso pecador Foxes Traviesos Moki Profeta Corona Santa Chicano Chetos Chino Pitujo Rudy Esquipe Paca Diabólico Veneno Junior Zapite Presente Ahí va Ma 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 Machacas Lupe Méndez Machacas Te agarro a mi hija de Xomé Y le presenta Estapa Guerrero Que suena en la matraca Traviesos Chuchuca por siempre Contigo Choca el pecador Sopro Allá en el cielo Trapiezos Ay Trapiesos en la ciento seis Mi compadre de Maza Chicano Ray de Gansford Sagallín Angelito Esquipe Profeta Chuste S. Micky Lopadre y Ocento ¡Ahí va! Ma 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 Machacas Llegaron los amigos con tequila guerrero Para mi compadre El famoso chicano Skipper Sol Sanyangir Rey Peter Pata Gaspett Barrio Cristo Rey El sonido del barrio Machacas No es libre cañón y escopeta Somos los reyes del éxito Chigones del Planeta Landito Records A Yoyuca venga para mi compadre Venga Tapia Danny Records Nueva York Lecky Bautiza El famoso Tony Shutter Estrellita Lupita La Chinita Machacas Chigones Pa 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 Machacas Se llama la Conego Hawk 5 Con el grupo Quintana Y sonido Machacas El sonido de la Conego Hawk 5 Y sonido de la Conego Hawk 5 Y sonido de la Conego Hawk 5 Y sonido de la Conego Hawk 5 Uno, dos y tres Saludos Para mi niña hermosa El Manly Lo dice el famoso pecador Tera Fielzos Tero Machacas Uno, dos y tres Somos otra vez, otra vez La raza loca El Papi Cholo Quintana El Sol Soldado Sayayin Lágrima Carnalitos Allá en el cielo Lágrima con tequila guerrero De la 206 Lo de 107 Ma 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 Machacas La banda Trapiesos Los Llanos Profeta Ese famoso Sayayin El Maile de la 106 Que ya nos acompaña Pero Machacas Machacas Para mi compadre famoso Chaco y toda la canción Traviesos Desde San Nicolás Ollantán salimos Los Tocigo llegamos Somos los traviesos En donde quiera andamos Grupo Quintana El Lot Guén Quintana Este